La UNCE te cuenta su agenda de imperdibles. Toma nota de las actividades que puedes realizar. El Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología invita al ciclo de conferencias sobre usos sociales y políticos del patrimonio en la región con la primera conferencia que tratará el tema Políticas de Patrimonio, Arqueología y Reservas Campesinas. Se realizará hoy, 5 de junio a las 19 horas en el Salón de Usos Múltiples de la Facultad de Humanidades. Las inscripciones se realizan en oficinas del Instituto de Lingüística, Belgrano Sur 2180, de lunes a viernes de 8.30 a 13 horas o al correo electrónico laboratoriodantropologia.gmail.com. La Facultad de Ciencias Forestales pone en marcha el programa de formación continua a sus egresados. El primer curso será sobre utilización de receptores GPS navegadores, que se dictará del 5 al 9 de junio a partir de las 15 horas en el Complejo Académico del Sanjón de la Facultad. Inscripciones en la Secretaría de Extensión de Forestales de 8 a 13 horas y de 15 a 17 horas en Avenida Belgrano Sur 1912. En el mes de la Ingeniería, la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías invita a la Mesa Panel Crecimiento y Empleo el próximo 8 de junio a las 19 horas en la sala anexa al Paraninfo, a cargo de los licenciados en Economía Ramón Antonio Díaz, Fernando Luis Rojo y el ingeniero Castor López. Se tratarán conceptos y opiniones a partir de los libros Desarrollo en las Américas, Ahollar para Desarrollarse y Empleos para Crecer, ambos impulsados desde el Banco Interamericano de Desarrollo. Las inscripciones se realizan completando el formulario en sitio web de la Facultad y se entregarán certificados de asistencia al finalizar la conferencia. Del 8 al 10 de junio se dictará el seminario de posgrado Etnoepidemiología, Epidemiología en Salud Colectiva, que organiza la coordinación de la carrera de enfermería en el marco de la maestría en salud familiar y comunitaria. Por más información e inscripciones, consultar de lunes a viernes de 8 a 12 horas en las oficinas de la coordinación en Avenida Belgrano 1912 o enviar un mail a los correos que aparecen en pantalla. La Facultad de Ciencias Exactas informa que hasta el 12 de junio se encuentra abierta la convocatoria para las tutorías de pares. Las vacantes disponibles son en las carreras de Ingeniería Civil y las carreras de Informática y Matemática. Los requisitos son tener aprobado hasta el segundo año de la carrera para la que se postula no ser ayudante estudiantil. Para realizar el trámite, descargar el formulario disponible en el sitio web y enviar por mail al correo game-fcyt-11.edu.ar. El 9 de junio se abren las inscripciones para la carrera Licenciatura en Historia de la Facultad de Humanidades, dirigida a docentes con título terciario o universitario en Historia. Por requisitos de inscripción, los interesados pueden comunicarse con coordinación de la carrera en las oficinas de Belgrano Sur 1912 o al teléfono 450 9500 interno 1447. Calcio el F 41.00 o al teléfono 6.00 MMR.